Muy buenas noches señoras y señores, en nuestros días la deformación de la historia se ha convertido en moneda corriente. Dicha deformación es tanto más visible cuanto más nos acerquemos a la época contemporánea por evidentes razones ideológicas. Muchos de los episodios de nuestro pasado han sido transformados hasta el punto de volverlos irreconocibles. Uno de estos es el de la división azul, quizá la unidad militar española más célebre de todo el siglo XX. En los últimos días la división azul ha vuelto a ser noticia entre la torpeza de algunos y la mala intención de otros, un poco como con todo lo que pasa en España. Y es que el país está tan degradado que hasta sus gestas y sus episodios más gloriosos son ridiculizados. Vamos a aproximarnos a qué fue de verdad la división azul. El 22 de junio de 1941 se produjo el mayor choque militar de la historia, cuando tres millones de soldados alemanes se lanzaron contra la Unión Soviética. El ataque, interpretado como una ferviente cruzada antivolchevique, despertó una oleada de entusiasmo que llevó a lo largo de los siguientes cuatro años a cientos de miles de europeos a alistarse para combatir el comunismo. España no quedó al margen de los acontecimientos y 45.000 jóvenes formaron en las filas de una singular unidad militar que supo ganarse el reconocimiento del enemigo por su valor en el campo de batalla y que recibió su particular denominación por el color de la camisa de la falange que vestían bajo el uniforme, la división azul. El frente en el que participó entre 1941 y 1943 fue el más estático de los tres en que los alemanes dividieron el teatro oriental. Las batallas en las que tomó parte la división, privadas de la espectacularidad de la guerra de movimientos que se producía en otros sectores, fueron de una extrema dureza. Sangrientos combates jalón a la historia de la unidad española. Posat, Poselok, el lago Ilmen, Krasnivor... En términos generales el comportamiento en combate de la división azul fue muy notable. Tuvo que hacer frente a fuerzas enemigas muy superiores y se ganó el respeto del adversario soviético y del aliado alemán, que al principio no la recibió de muy buen grado. La compañía de esquiadores del capitán Ordaz se convirtió en la unidad más condecorada de entre todas las fuerzas extranjeras del ejército germano en la Segunda Guerra Mundial. Desplegada en Krasnivor sobre un frente sin defensas naturales, sin antiaéreos y sin apenas cañones contra carro, en febrero de 1943 detuvo la ofensiva de cuatro divisiones soviéticas y cuatro brigadas, dos de ellas acorazadas, con 700 piezas de artillería y lanzacohetes concentradas en apenas 10 kilómetros. De los 45.000 hombres que formaron en sus filas a lo largo de dos años y medio, 11.000 resultaron enfermos, mutilados o heridos en diversa consideración y 5.000 quedaron para siempre sepultados en tierra rusa. Causaron al enemigo unas 50.000 bajas, tres veces más que las propias. La división recibió un amplio reconocimiento por parte del ejército alemán, que le otorgó dos cruces de caballero de la cruz de hierro, dos cruces alemanas de oro, 138 cruces de hierro de primera clase, 2.362 cruces de hierro de segunda clase y 16 cruces al mérito de guerra, que hay que añadir a las ocho cruces laureadas de San Fernando y las 53 medallas militares individuales. Y tenemos esta noche con nosotros, para hablar de este tema, dos auténticos expertos, historiadores. Perdón, don José Antonio Ruiz de la Hermosa. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido, ya ha participado con nosotros en alguna ocasión, en algún programa de Tiempos Modernos, hablando también de cuestiones, en algún caso parecidas, y don Juan Manuel Cepeda, que es debutante hoy con nosotros, historiador y un conocedor en profundidad de verdad de la historia de la falange. Muy bienvenido también. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, vamos a empezar por el principio. Las razones para el envío a la Unión Soviética de la División Azul son razones de tipo político, es decir, quien adopta la decisión de que se envíe, devolver la ayuda alemana que estos prestaron en la guerra civil al bando nacional, enjugar la deuda contraída con Berlín durante esta guerra civil, mejorar la posición de España de cara a una paz en la que, en fin, los distintos países de Europa debían posicionarse en caso de que Alemania fuera victoriosa, y aliviar también, y esto era muy importante, la presión que Alemania ejercía sobre España en aquellas fechas para que España entrase en la guerra, porque desde hacía un año la presión alemana era verdaderamente difícil. Bueno, lo cierto es que lo más importante para los divisionarios era lo de devolver la visita, es decir, la mayoría, el 80% de la gente que fue a la División Azul iba por motivos perfectamente particulares, casi más que propiamente ideológicos, y lo cierto es que sí había esos otros componentes de los que ha hablado en este momento, pero básicamente, desde el punto de vista de los divisionarios, fue esa devolución de visita a los aliados alemanes, a los enemigos comunistas, aunque lo cierto es que al gobierno del generalísimo Franco le vino excesivamente bien el sistema de enviar a la División Azul, porque así aminoró esa presión política de la que hablábamos para entrar en la Segunda Guerra Mundial, que era totalmente inviable. Todas las crónicas y memorias refieren esa devolución de la visita, digamos que con machacón e insistencia, es decir, cuando se nos relatan los primeros momentos de la formación de la división, etcétera, y los eslogans eran esos, pero además, digamos que la voluntad expresada de aquellos que iban a Rusia era también esa. Sin lugar a dudas, la División Azul, por supuesto, es una unidad militar, pero una unidad militar con un componente político absolutamente, yo me atrevería a decir, sobre todo en las primeras expediciones, de casi, de más del 95%, es decir, precisamente el apodo de azul es por el color de las camisas azules que llevaban la gran mayoría de todos los voluntarios que combatieron en las filas de la división. Que llevaba la camisa azul, perdón, quiero decir que no era un... Antirreglamentariamente, no olvidemos que estamos hablando de la Wehrmacht, uno de los ejércitos, el ejército alemán, uno de los ejércitos más reglamentarios y formalistas del mundo, y tuvieron muchos problemas, y al final, la tozudez del soldado español se impuso, y se impuso hasta el punto de que no solo llevaban la camisa azul debajo del uniforme reglamentario, sino que llevaban de forma también antirreglamentaria yugos y flechas de la falange, emblemas del SEU, de los sindicatos de falangistas universitarios, y se dio el punto de que hasta Muñoz Grande se lo puso para no convencer, para una política de esos consumados, esto es lo que somos, y así vamos a ir, digan lo que digan. Tampoco podemos olvidar que no solo tenía, era una división con un componente político altísimo, sino que está estudiado y posiblemente en toda la historia militar, y digo en la historia militar no solo de la Segunda Guerra Mundial, es la unidad con más intelectuales universitarios que ha combatido en cualquier frente, y digo, a lo largo de toda la historia. Es cierto, y así está escrito, que la mayoría del SEU, es decir, el sindicato de los estudiantes falangistas, se alista por centurias, mayoritariamente, ahí vemos toda una generación, toda una generación de intelectuales, que mucha de ellas acabó con su sangre en las estepas rusas, que desde un punto de vista político, a lo que entonces eran los falangistas, fue un, vamos a llamar, un exterminio de esa ansia revolucionaria que podía darse en España, que a Franco indirectamente le vino bien, porque se quitó de en medio una generación de universitarios y de falangistas que pedían la revolución ya. Pero ese no era el objetivo de Franco. Ese no era el objetivo de Franco, evidentemente, y además tampoco podemos olvidar otra cosa. La división azul no es una idea de Franco, no es una idea del gobierno español, la división azul es una idea de falangistas de entonces, y digo falangistas, no de la falange, porque no olvidemos que la falange ya había desaparecido como organización política independiente y autónoma con el decreto de unificación de 1937, es decir, cuatro años antes la falange había dejado de existir y sí había falangistas, como puede ser, y la idea partió de Ramón Serrano Suñe, falangista de Nudo Cuño, todos sabemos que era diputado de la CEDA antes de la guerra, íntimo amigo de José Antonio, de Dionisio Ridruejo, uno de los próceres intelectuales de la falange en aquel entonces, que posteriormente, ya volver a Rusia, de Rusia a España, abandona todo en una carta durísima al general Franco y de un gran desconocido que era el marino Mora Figueroa, también un falangista de Pro de Cádiz. La idea parte de los falangistas, no parte del régimen. Bueno, hay un tema que ha sido siempre objeto de polémica, en mi opinión de forma gratuita, pero la polémica existe y está ahí, ¿era una división enteramente de voluntarios? Sí, indiscutiblemente. La voluntariedad puede ser discutible, pero que fueron todos voluntarios, sí, sobre todo a primera hora podemos decir que hubo entre 3 y 5 voluntarios por cada puesto que se ofrecía, es decir, se iba a mandar una división que no es, básicamente serían unos 17.500 hombres. Prácticamente en el primer momento se ofrecieron de 30 a 40.000 hombres en cuestión de menos de una semana. ¿Qué sucede? Pues que la mayoría de esos cuadros que componían la división azul se compusieron precisamente con falangistas, pero también había gente que procedía de otras facciones dentro de los que habían ganado la guerra civil, como pueden ser los carlistas. Había carlistas, había gente que iba por motivos totalmente personales y todo ello era voluntario. De hecho, era innecesario mandar a nadie forzoso, ni siquiera en los relevos posteriores. Como en todas las cosas, la primera hora todo el mundo quiere ir, luego baja el interés, pero lo cierto es que siempre hubo una mayor cantidad de voluntarios que puestos a cubrir. Poco más que añadir. Yo creo, no se encuentran casos de forzosos, es decir, a la división azul, los casi 45.000 combatientes que pasaron por sus filas, nadie fue obligado. Fueron todos voluntarios. Es cierto que cuando se abre los banderines de enganche en un primer momento, el aluvión que hay sirve para luego a los que no tenían enchufe. Fíjate, entraban con enchufe. Casi todos de milicias de falange entraban, incluso podían ser tenientes de milicia, entraban de soldados o guripas, como se llamaban. E insisto, con todo ese aluvión que se presentan, luego van aglutinando para los relevos. No olvidemos, estaban más o menos combatiendo un año y luego iban relevando por unidades, por batallones y prácticamente con el primer banderines de enganche entraron casi más de 40.000 de todos los que estuvieron. Incluso hubo enchufe al revés, digámoslo así. Yo concretamente Ángel Salamanca, que tú conoces. Ángel Salamanca, que fue uno de los héroes de Krasnivor, es un hombre que quiso ir con el primer relevo y su familia movió tierra y cielo para evitarlo y consiguió que no fuese con la primera unidad, pero sin embargo fue con la segunda. Es decir, el número de voluntarios y las ganas de ir a aquella misión superaron con mucho lo que se podía esperar. Y bueno, al final lo que sucedía también era que las familias trataban de convencer a aquellos jóvenes, porque eran jóvenes y en su inmensa mayoría gente muy culta, gente universitaria. Fue una división mandada por oficiales españoles, por un general español, pero lógicamente encuadrada en un ejército extranjero, en el ejército alemán, y por tanto tenía que, a partir del grado de general, que era el superior en la división azul, a partir de ahí los mandos naturalmente eran alemanes. La división azul jura, al pertenecer al ejército alemán, realiza el juramento que tiene que realizar toda unidad del ejército alemán de obedecer al superior, como es evidente. En este caso era Adolf Hitler, porque el juramento se había personalizado desde hacía siete años, pero en ese juramento el mando español se ocupa de especificar que obedecerán a Adolf Hitler en la lucha contra el comunismo. Efectivamente. Exclusivamente, quiero decir. Exclusivamente. Bueno, fue en la división azul, y nos estamos olvidando de las escuadrillas o de la parte marítima que también hubo. Ellos concretaban muy bien en ese juramento que se hacía sujetando el jefe de la unidad, la bandera de Alemania, mientras todos brazo en alto juraban a fidelidad al Führer en esa campaña, en ese frente y con ese objetivo que era la lucha contra el comunismo, no para ninguna otra cosa. Además, los hechos son tozudos. Fíjate si es importante que el fin verdadero, el fin más importante de los voluntarios que van a combatir a Rusia es la lucha contra el comunismo y no las concomitancias posibles con el régimen nacional socialista que, insisto, los hechos son tozudos. Los españoles voluntarios que luchan de aliados con el ejército alemán combaten en la Wehrmacht, es decir, en el ejército de tierra. Todos los demás países donde había partidos o regímenes anticomunistas de tipo fascista, todos los demás voluntarios combaten en las Bafen SS, es decir, combaten como soldados políticos dentro de una rama del GER, que eran las SS combatientes, para que nos entendamos. Solo al principio, por ejemplo, los belgas de León, de Grel, llevan una unidad tipo, que no es una división ni muchísimo menos, que es la Legión Balona, pero todos acaban combatiendo en las SS, es decir, combaten todos a las órdenes, no solo contra el comunismo, sino también con otras motivaciones ideológicas, que en el caso de la División Azul no existen, porque, insisto, la División Azul fue integrada prácticamente en su gran mayoría y sobre todo en los primeros relevos por falangistas, y luego se había un acentrado espíritu religioso, eran muchos chavales que pertenecían al Frente de Juventud de Salseu, que por edad no habían hecho la guerra, pero sí habían sufrido en sus carnes las heridas de la guerra civil, hermanos mayores muertos, padres asesinados, y todos esos chavales que desde el acabar la guerra se les abrió la posibilidad de, como muy bien habéis dicho antes, de volver la visita al comunismo en su casa. Esa fue la verdadera misión de la División Azul. Hay que decir, por enmarcar en el contexto histórico en que esto se produce, que cuando el 22 de junio del 41 Alemania invade la Unión Soviética, se produce una oleada de entusiasmo en toda la Europa continental, en distintos sectores ideológicos no circunscritos únicamente a los partidos fascistas, sino que, en fin, es mucho más extenso que eso, porque lo interpretan como una cruzada antivolchevique, anticomunista. El hecho de que para Hitler no lo fuese, de que para Hitler fuese una invasión con unas finalidades demográfico-económicas bien claras y expuestas sin ningún tapujo por otro lado, que convirtió al ejército alemán en lugar de en liberador, conquistador, y ese fue el error fundamental de aquella campaña, pero hay que decir que, literalmente, cientos de miles de voluntarios de toda Europa se sumaron a esa empresa, como digo, que interpretaron al modo de cruzada. También era gente en muy buena medida, por lo menos los que provenían de una cierta parte de Europa, la Europa latina y la Europa del Este ortodoxa, también con un componente incluso religioso, pero en todo caso tuvo el carácter en su ánimo de cruzada liberadora. Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa, ciertamente el componente principal no fue el fascismo, ya no es que son un grupo de fascistas que van a luchar contra el comunismo, no, es el pueblo que está luchando contra una opresión, como sucede en Ucrania, en los países bálticos, etcétera, la opresión comunista que han recibido directamente, o en los países de la Europa occidental, en los cuales han visto venir el problema, sobre todo en países como Francia o Bélgica, donde salen innumerables voluntarios. Ahí tenemos gente como los hombres que entran con León de Grel en la Legión Balona, que ha citado Cepeda, pero existen muchísimos voluntarios más. De hecho, los cuadros de esas unidades voluntarias llegan a ser un millón ochocientos mil hombres, prácticamente en dos o tres años, o sea, es una inmensa mayoría de gente que va contra el comunismo y sobre todo con un componente religioso, no sólo católico, sino de cualquier otro componente cristiano, incluso pasa en Bosnia-Herzegovina, que es otro sitio de donde salen voluntarios que son musulmanes. Así es. La motivación anticomunista de la división azul es clarísima y está de muestra históricamente, es decir, en su gran mayoría está formada por falangistas, como ya no nos cansamos de decirlo, y son falangistas, son gente que han visto que un pequeño partido, un pequeño grupo de patriotas españolas comandado en un principio por José Antonio, en prácticamente dos años y medio, pues tienen más de cien muertos, o sea, a julio de 1936 la falange tiene más de cien muertos asesinados o en enfrentamientos con los milicianos de izquierdas. Si a eso le sumamos que durante toda la guerra civil, todas las provincias que en un principio caen en manos del Frente Popular, la falange es masacrada, pero masacrada, los falangistas son masacrados. Es decir, ahí no había posibilidad de escondite ni en las pequeñas o grandes ciudades ni en los pequeños pueblos, todos se conocían. En España todo el mundo sabía quién era un socialista y más en las pequeñas ciudades, en las universidades, no es como ahora. Los tiroteos en las universidades con la gente del SEU y de la FUE eran constantes porque las universidades eran de muy poquitos estudiantes, todos se conocían. Entonces, la falange es machacada, es realmente masacrada, tanto antes de la guerra como sobre todo durante la guerra. Y los pobres y los pocos que sobreviven a ese exterminio, cuando ven la posibilidad de luchar contra el comunismo y de luchar precisamente en su casa contra los que trajeron esas ideas a España y por los que sus camaradas habían caído, no lo dudaron ni un momento. Ese fue el banderín de enganche. Tengo que haceros una pregunta que, debéis contestar rápido porque se nos coge la publicidad, pero el valor militar de la división azul es incuestionable, tanto por fuentes alemanas como por fuentes soviéticas, no hay ninguna duda, la relación de medallas es abrumadora, pero no solo eso, sino esos testimonios. ¿Qué podéis decir al respecto? Pues que las medallas se las ganaron, no se las regalaron. Es decir, la división azul desde el primer momento demostró en esa marcha famosa que hacen desde Alemania hasta el frente. Ya demostró que iba de verdad a hacer algo y, bueno, en batallas como la de Krasnibor, que se estudiaron como ejemplo, como ejemplo claro y concreto de lo que es una defensa sin idea de retroceso y vamos a estar aquí y vamos a aguantar. Y luego los cautivos de la división azul en los gulags también marcaron, concretamente en West Point, existe un marcado acento sobre este tema y hay una película que se rodó en España sobre los españoles en los gulags que se les proyecta todos los años a los cadetes norteamericanos para que vean lo que se debe pasar y lo que se debe hacer cuando se es prisionero. El valor militar de la división azul es innegable, pero no nos equivoquemos. Ese valor militar no se reconoce desde un principio. El ejército alemán hasta precisamente la batalla de Krasnibor no estaban, los generales que estaban encima jerárquicamente, orgánicamente de Muñoz Grandes y luego del segundo general, no les gustaba mucho la división azul. Ellos tenían un concepto de la guerra y de eso, del ordenancismo, del reglamentario, no les gustaba tíos que iban por allí con desabrochados, tenían un concepto, decían que éramos demasiado violentos en los ataques que atacábamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la batalla de Krasnibor a partir de ese momento, no olvidemos, es solo un regimiento, no es toda la división azul la que combate en la... Es un regimiento el que aguanta el envite de cinco divisiones rusas. O sea, dicen que en la hora y media de preparación artillera antes de que atacara la infantería, cayeron más bombas en un frente de cinco kilómetros que en toda la guerra civil española. Es increíble. O sea, lo que les cayó encima a cerca de 5.000 españoles. A partir de entonces, sí, ya se dan cuenta en el alto mando de la Wehrmacht que el ejército español, en concreto la división azul, no solo ataca en plan suicida, sino que en una labor de defensa, en una batalla de defensiva, aguanta el envite. Gracias a la división azul y precisamente la fama de militar también es reconocida por los rusos después. Los rusos atacan por el frente, quieren romper la división azul porque entienden o presuponen que es la división más flojita y es por donde van a romper el frente. Se encuentran con la desgracia para ellos de que se encontraron con 5.000 españoles y además falangistas que desde mi punto de vista es la forma más exacta de ser español. Dicho lo cual, no podemos sino irnos a publicidad. Volvemos enseguida y vamos a tratar los temas más, digamos, polémicos que se han suscitado estos días. No se vayan. Pues hemos vuelto con la celeridad prometida. Verán, en Rusia la concepción hispana del mundo chocó con la germana y esas chispas en ocasiones amenazaron con provocar un incendio. No era solo el rigorismo militar de la Wehrmacht, que también. Era, sobre todo, la incomprensión española del comportamiento racista de los alemanes que prodigaban una enorme dureza hacia los judíos y la población civil. A no pocos divisionarios que habían partido entusiasmados y llenos de admiración hacia Alemania, aquellas brutalidades les produjo serios problemas de conciencia. El 31 de julio de 1941, la División Azul juró obediencia a Adolf Hitler como el resto de las fuerzas germanas, de acuerdo a la fórmula establecida. La unidad española, sin embargo, incluyó en ese juramento la especificidad de que estaban las órdenes de Hitler solo en la lucha contra el comunismo. A lo largo de la marcha, a través de Polonia y Rusia, menudearon los incidentes de los españoles con los alemanes. En realidad, estos habían comenzado mientras los soldados hacían la instrucción en la propia Alemania, pero luego se hicieron más agrios. Ya en el mes de agosto, un informe alemán se muestra alarmado por la persistente confraternización de los españoles con personas de raza judía, según decía literalmente. Los españoles no observaban las prescripciones racistas alemanas con respecto a los judíos y a la población rusa. Al contrario, establecieron relaciones con unos y otros y con frecuencia con mujeres de ambas condiciones. Consta que la persecución de que eran objeto los judíos les conmovió. En sus cuadernos de Rusia, Dionisio Ridruejo escribía que En nuestra viva esperanza que hoy representa Alemania en Europa, el trato dado a los judíos es el escrúpulo más difícil de salvar entre nuestros soldados y los alemanes. Ha habido reyertas y golpes por causa de judíos y polacos, objetos de alguna brutalidad. Esto me alegra. Los españoles también fueron testigos de la brutalidad del trato infligido a los prisioneros soviéticos y con frecuencia a la población civil, así como del ahorcamiento público de los partisanos, a los que dejaban colgando durante días para escarmiento público. Muchos volvieron horrorizados por lo que vieron, como reflejan los testimonios recogidos ya en 1942, con el ejército español. Al contrario que los alemanes, los españoles no estuvieron involucrados en represalias contra la población civil. El comportamiento de la unidad española en ese terreno fue tan irreprochable que los soviéticos, que elaboraron largas listas de criminales de guerra de todas las nacionalidades, jamás formularon acusación alguna contra los miembros de la división azul. Bueno, quiero hacer un apunte a esto brevemente porque siempre hay algún purista que dice no, eso no es así. Bueno, por ser exactos, los soviéticos formularon una reclamación contra un miembro de la división azul, uno de 17.500, y resultó que ese miembro, según los soviéticos, se llamaba Antonio Vasco. No hay nadie registrado en la división azul con ese nombre. Lo digo por los puristas. En fin, ya me entienden ustedes. Hablábamos antes del carácter anticomunista de la división azul, es innegable, pero esto además no es una añagaza que podemos decir, bueno, es una construcción, es posfacto, que justifica... No, miren ustedes, cuando se produzca la guerra de Corea, Franco ofrecerá una unidad en la lucha contra los coreanos del norte a los norteamericanos y volverá a hacer lo mismo cuando la Unión Soviética envíe sus tanques a Budapest en Hungría el año 56. Es decir, hay una continuidad, júdguese como se quiera, pero hay una continuidad en el posicionamiento anticomunista del régimen. Bueno, y se nos olvida, nosotros también estuvimos en Vietnam. También es cierto. Es curioso, había una bandera española en el conjunto del cuartel general que existía en Vietnam porque existía una unidad de sanidad y lo cierto es que esa unidad estaba allí en esa lucha anticomunista. El ejército español se ha definido siempre por tener unas excelentes relaciones con la población civil dentro de lo que es una guerra. De hecho, yo puedo atestiguar que precisamente yo he estado en la antigua Unión Soviética, en un país procedente de ella, y las relaciones norteamericanas o de cualquier otro ejército con la población civil suelen ser regulares, mientras que el español tiende a integrarse rápidamente. Y eso también sucedió en los alrededores de Leningrado. Es decir, los españoles rápidamente congeniaron con la población civil, ayudaron a la población civil. De hecho, por ejemplo, hubo un problema con una catedral ortodoxa que iba a ser destruida en las acciones que allí se realizaron. Los españoles rescataron el material existente, pues el material religioso que había en ella, que luego se ha devuelto. Se devuelvió cuando la Unión Soviética desapareció. Hay una anécdota muy curiosa de un español que está en una trinchera defendiéndose de un ataque soviético. Dice, yo iba disparando y cambiaba cargadores y entonces me pasaban cargadores llenos. Y quien llenaba los cargadores de munición a los españoles eran los prisioneros soviéticos que ellos tenían allí. Era curioso, llenaban los cargadores de la munición que empleaban los españoles contra los otros soviéticos. Porque la integración, llegaba un momento en que no estaba muy claro cuál era la situación de los soldados españoles. Porque los españoles no fueron como conquistadores, sí fueron como liberadores. Está hasta en el himno de la división azul. Está clarísimo. Yo creo que el contenido anticomunista, única y exclusivamente anticomunista de la división azul, es que es indudable. No solo porque figura en una de las estrofas del himno, sino porque es la realidad. Había una anécdota muy famosa de uno de los suboficiales más famosos de la división azul, el famoso sargento nieto, que se iba él solo a combatir, a dar golpes de mano y una de las veces llegaba con 10 o 15 y a uno le llevaba el naranjero. Es decir, traía prisioneros y los propios prisioneros que traía le llevaban el armamento. La división azul no fue a Rusia ni siquiera a luchar contra el pueblo ruso, fue a luchar contra el comunismo. Evidentemente, y para desgracia de entonces de los rusos, de la población rusa, el comunismo era el régimen que gobernaba en Rusia. Fueron a luchar contra los comunistas. Prueba evidente, además de la celebración que has hecho, es que fíjate la poca gracia que les hizo el combate de la división azul a los comunistas, que fuimos los últimos prisioneros repatriados y porque murió Stalin al poco tiempo, si no todavía estaban allí. Es decir, antes todos los millones de prisioneros alemanes los dejaron volver a sus casas. Los millones de prisioneros italianos, rumanos, de todos, y a los españoles fuimos los últimos. ¿Por qué? Porque no nos doblegamos ni siquiera en el cautiverio. Es decir, el famoso, el primer cronista, gran cronista de la división azul, Fernando Vadillo, decía precisamente de un divisionario que fue de los últimos en volver, de Pepe Martín Ventaja, que fue el primer tío que le hizo una huelga a Stalin. O sea, lo contaban en plan risa, pero es que es la verdad. Los primeros tíos que nosotros le hicimos huelgas a los comunistas fueron los presos españoles que ni más ni menos estuvieron 11 años en prisiones que no eran las cárceles de ahora. Eran los gulagos. Los que menos estuvieron 11 porque los que menos estuvieron 13. Efectivamente. Los capturados en el año 41. La mayoría de prisioneros fueron capturados en la batalla, pero los había anteriores. Entonces, realmente fue una lucha. El contenido político de la división ahí se ve en estos ramarazos. O sea, no es una división normal de soldados que van a luchar como podían haber sido por las divisiones regulares rumanas o divisiones regulares italianas. No. Fue una división con un contenido político clarísimo, encabezado y abanderado por la falange. Si bien es cierto que hubo, como rara avis, algún requeté, hubo algún portugués, pero... Y luego hubo, si es verdad, un gran componente. La tía Bernarda estaba formada en su mayoría por legionarios. Pero, ojo, legionarios y división cuyos mandos, sobre todo, hasta nivel de comandante, eran muchos viejos guardias de falange. Eran tenientes, capitanes, alféreces que habían pertenecido a la falange de preguerra, que se habían hecho alféreces voluntarios, perdón, alféreces provisionales o tenientes provisionales durante la guerra civil y provenían todos de la falange. Es decir, ¿sabes? Una de las pocas concomitancias que había con las divisiones de las Bafen SS. Si es verdad, era el trato de camaradería. Es decir, lo que los alemanes no entendían, y ojo, fue motivo de problemas dentro de la división. Dentro de la división azul había grandes, vamos a llamar jerarcas de falangistas de entonces, no me atrevo a decir de la falange porque no era la falange, que se tuteaban y eso los militares alemanes no lo entendían. Pero tampoco, no nos entendían a nosotros ni a sus camaradas de las divisiones SS, que también se tuteaban y los rangos se conseguían, no por historial militar, sino por realmente ser los mejores en cada uno. Y así vemos, pues hay miles de ejemplos de generales de las SS, de divisiones de las Bafen SS, que llegaron y eran porque eran el mejor, era la aristocracia militar. Bueno, los soldados, hemos dicho, eran falangistas en su inmensa mayoría, el falangismo era una motivación personal de cada uno de ellos y hay que decir que en la falange, en términos generales, no hay antisemitismo, no es antisemita en su definición, hay alguna cosita al principio en el onésimo redondo, en un estadio muy primitivo de elaboración, la doctrina fundamental de José Antonio no solamente no es antisemita ni es racista, sino que es todo lo contrario, explícitamente José Antonio en su momento, que no son los tiempos de la corrección política de ahora. Estamos en una época en la que el racismo, podemos decir, tenía una gran importancia en Europa, José Antonio niega el racismo y lo llega a considerar como una especie de aberración. Este espíritu, por otro lado, católico, universalista, que desde el comienzo impide el racismo, es un espíritu que estuvo muy presente, que empapó a la falange y a los divisionarios de una forma muy visible. Sí, lo cierto es que eso es casi desde el principio. Recordábamos hace un rato la visita de José Antonio al Führer allí en Berlín y una de las cosas que no le gustaron a José Antonio, hombre profundamente católico, aunque no era de misa diaria, pero sí profundamente católico, era que le llamaba la atención la no creencia, la falta de religiosidad o de ese movimiento católico que podrían haber tenido los jerarcas alemanes y que no existía. Respecto al judaísmo, lo cierto es que en la falange, en la falange antes de la guerra civil y durante la guerra civil, hubo personas de esa religión o de esa procedencia. En definitiva, un judío tiene la religión porque es de esa raza, digámoslo así, e incluso en la división azul. Es muy conocido y de hecho hay un libro que hizo Carlos Caballero Jurado contando la biografía de uno de los oficiales que era judío, era de procedencia centroeuropea, pero ya de nacionalidad española, o sea, el que procediese su familia de centroeuropa no tiene nada que ver, él era real. Él profesaba esa religión además y estuvo con la división azul en el frente de Leningrado y no hubo ningún tipo de problema con sus compañeros por la sencilla razón de que no había una exclusión por razón de religión. La falange se caracterizaba por ser católica para aquel que lo quisiese, pero para aquel que quisiese tener otra religión no tenía ningún problema, o sea, había una separación muy clara entre la ideología y la religiosidad, que sí existía y muy fuerte. En el origen incluso Jiménez Caballero, que tiene que ver con el parto intelectual de la falange indudablemente, en su gaceta literaria tenía una separata dedicada a Sefarad, a esos judíos sefardíes que habían estado en España hasta finales del siglo XV, hasta 1492, que luego habían quedado una vez convertidos. Los españoles vieron con espanto el trato que los alemanes dispensaban a la población judía, hay que pensar que hasta entonces todavía no se habían puesto en marcha las medidas más radicales por parte de los alemanes, pero ya había habido fusilamientos en masa y había habido una persecución eficaz, digamos, desde ese punto de vista de los judíos que estaban recluidos en guetos en las zonas del este de Europa. Los españoles volvieron impresionados por aquel maltrato. Sin lugar a dudas, escandalizados. Una de las primeras testimonios es David Jato, luego un historiador de la falange que cuenta, entonces, el voluntario del SEU, un joven universitario, que cuenta, ya empiezan a ver las primeras estrellas amarillas, incluso llega a decir que los marcan como ha ganado, y es por una sencia de razón, porque la concepción política, filosófica, política de la falange del nacional sindicalismo no es ni fue racista nunca. José Antonio sabía perfectamente, como gran arquitecto de esa ideología, sabía perfectamente, a pesar de que era un hombre de grandes convicciones católicas personales, era un católico practicante, pero políticamente lo separó perfectamente, la separación iglesia-estado, que le produce una de las primeras excisiones con el marquer de la Lisseda, lo produce, pero él es consciente, él en ningún caso, y hay una frase muy curiosa cuando vuelve de hablar con Hitler, que prácticamente se saludan, porque José Antonio no sabe hablar alemán y Adolfo Hitler mucho menos sabe hablar español, y cuando le preguntan qué tal, si hay concomitancia, y ahí dice, no, son unos paganos, fíjate, ¿por qué? Porque su concepción filosófica política radica todo en la libertad del hombre, en la libertad del ser humano, en el hombre como portador de valores eternos, y eso está en claro enfrentamiento con cualquier otra ideología, es decir, y la falange fue racista, los voluntarios falangistas se combatieron en Rusia, incluso muchos tuvieron problemas, mira, uno de los primeros caídos que hay de la división azul, que no es muerto en combate, le mata un oficial alemán, me imagino que no lo querría matar, porque entra a la a robar comida para dárselo a unos niños, y cuando salen le pegan un tiro, y es uno de los primeros caídos para dar comida a unos niños que son judíos, que antes le llegan incluso al frente, entonces, esa es la realidad, los falangistas se escandalizan, ¿qué es lo que ocurre? Que los falangistas no iban allí de vacaciones, no se les permitía salir, no había permisos para que nos entendamos, algunos iban a Berlín, o sea, la división azul estaba combatiendo, no fueron de vacaciones a Rosa y a conocer cuál era la realidad de los países conquistados por el FIRE. Entonces, cuando sí conocen, que lo conocen sobre todo los heridos, los que van a hospitales de retaguardia, ahí sí ven cuál es la realidad, realidad que como tú bien has dicho, todavía no había la gran hecatombe o masacre de judíos, había los judíos absolutamente discriminados, maltratados, como una población de segundo grado, pero la falange exactamente se escandaliza y cuando vuelve a España tampoco le dan demasiada importancia porque en un principio no se conocía lo que luego se conoce al finalizar la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, pero concomitancia de que la falange fuera racista o que la división azul fuera a combatir contra el sionismo a Rusia, en absoluto, en absoluto. Don Juan Manuel Cepeda, don José Antonio, Ruiz de la Hermosa, les agradezco enormemente que hayan estado hoy con nosotros, creo que han arrojado luz sobre una polémica reciente que además ilumina un tramo de nuestra historia que yo creo que es necesario que se ilumine y de verdad que es importante quitar la roña de la fachada y que los edificios vuelvan a relucir como hicieron en sus mejores tiempos porque al final la historia de la división azul es una parte de la historia española y es una parte que hay que decirlo con la mirada clara y limpia, una parte gloriosa de la historia española que deberíamos asumir todos con independencia de su significación ideológica por el mero hecho de ser españoles. Como les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y contárnoslo esta noche. Gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos hoy con la frase del día, recordando un poco esta polémica, el antisemitismo, el racismo de estos días, que dice que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos en un destino universal. Y la firma José Antonio Primo de Rivera. Muy buenas noches.